Aquí estamos con un amigo de España que hemos quedado. No, no, tú no te vayas, ven. Ven, ven, ven. Aquí, que no lo vais a ver, pero bueno, es un amigo de Ibiza que hemos quedado en la estación de Kioto. Y todo esto son revistas antiguas japonesas, libros, guíos y aquí hay todo el pupurri del mundo. Esto es una tienda que ha abierto hace un mes, nadie sabe que está abierta todavía. Y es la tienda japonesa que más se parece a las tiendas antiguas. Tiene stock, un stock increíble. Precios actuales, pero es la única que he visto que es bastante decente, coño, el libro del... Este me pillé yo cuando salió. Hostia. No está, ¿verdad? ¿Cómo es de ya que yo que el de Play 3 es el... ¿Sea dos grosos? ¿Cuánto toqueo? Exacto. ¿Cuánto toqueo lo que sea de los grosos? 1200 yenes. Este libro está en Ebay por 60 euros. Y no encuentras ni uno. Para que veáis lo que hay en estas estanterías. Y hay dos y no... Y aquí hay otra cosa. Vale. Hostia puta. Está todo mezclado. Es un pupurri de todo, todo. Y ahora os voy a enseñar esta tienda que no se puede grabar lo más seguro. Estas son revistas de ordenadores, de consolas... Pero hay aquí hasta de los primeros ordenadores PC-88. Hay de todo aquí. Esto hace tiempo que no se ve. O sea, esto ahora mismo... Sí. De todo. Y aquí veis, por ejemplo, The Corner Tracker, Bobborn, Mother 3, Akumajo Drácula X, Computer Guidebook, que no sé qué es. Pero bueno, hay de todo, todo, todo. Aquí hay libros de Famicom. De Famicom, bueno, Sin Force Denchetsu, Stocken Gear. El Ninja Gaiden de Famicom. Revistas. Revistas. Revistas muy antiguas. Una PC-indible fan. La Super Mega Drive Fan, que viene con un CD de música. MSX. Vamos a ver si hay de absolutamente todo. Esto es imposible de ver ahora mismo en ninguna tienda en Japón. O sea, esta tienda ahora mismo es... Satur. Esto ahora mismo está en cantidades que no había visto desde 2004, 2005 o 2006. PlayStation. Trincas. PlayStation 2. Esto es un mierda. Esto es un cartucho suelto. Esto que la gente tanto viene aquí a coger, desesperadamente, o venía a coger. Pues esto es la zona de mierda. Cosas rotas y hechas polvo y tal. Aquí vemos las cosas ya más caras. Don Pachi. Three Wonders. Lay. Bueno, lo que queráis. PlayStation. Máquinas. PSP. Tienes especiales. PlayStation. Por... Por estilos. Action. ¿Qué me hago loco? Yo no he pedido permiso para ganar. PlayStation 4. PlayStation 4. PlayStation 4. PlayStation 3. Máquinas. Tienes. U.S. Aquí hay más. La de Anse Bergum. Bueno, aquí los podéis ver todos, ¿no? Aquí se han caído hasta aquí arriba Radio Fighters Master Aleste Genjiar Shinobi 2 Genjiar Las mini mierdas de Genjiar esas Master Oilar Deijone, Superredor Majo 5 Pequen Dino Esta tienda practicante todavía no la conoce nadie Porque ha abierto hace un mes Y han traído aquí stock para parar un carro Por ejemplo, Rune, Alisa Dago, Narro Flash, Insetorix, Aeroblasters, Lanza Super R-Type 3, Atrais, Enosferatu El Palorius 2, Metroid Es muy difícil encontrarlos en este estado tan bueno Y están a unos precios bastante buenos Greencast Saturn No compres, no compres Hago un capullo español aquí Lo estoy diluyendo la voz Pez en Gine Hacía mucho tiempo que no veía tantos juegos de Pez en Gine juntos Salvo en mi habitación Esto es Megadrive Megadrive, Megadrive, Megadrive Famigom Famigom ¿Y sabes cuál se va a venir conmigo? Ese de ahí se va a venir conmigo De ordenadores japoneses Placas arcade Más ordenadores japoneses Lo estoy haciendo rápido porque no pidió permiso En teoría no me dirán nada pero me están mirando que me van a matar Aquí Nintendo 64 Aquí 4 recreativas gratis Aquí Super en plan mierda Y Super en plan mierda también Y aquí más de Super Por el final algo Golemón Golemón 2 Golemón 3 Cero El Wonder For Miss Estépolis Actraiser Bueno Mira